Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos con un unboxing, pero especial, no va a ser de una película Sino de esto que tenemos aquí El Good Guy, que es el Ultimate Chucky de NECA Este muñequito que viene con esta cajita que veis Y ahora vamos a mostrar como es todo Voy a intentar hacerlo de la forma más detallada posible Así que sin más, ¡comenzamos! Música Como si de una película se tratase, vamos a mostrar la caja primero por fuera Aquí tenéis al muñeco Good Guy Está imitando las cajas que veíamos en las películas Este recuadro sería un trozo de plástico Y que se dejaría ver el muñeco Pero en este caso tenemos al muñeco aquí pintado Y la verdad es que es precioso Good Guy Él quiere ser tu mejor amigo Y aquí pone, colecciona todos los accesorios de los Good Guy La parte de arriba también pone Good Guy Chucky He wants you for a best friend También tenemos estos lomitos, por así decirlo Vemos Good Guy y las diferentes formas Porque si nos acordamos de la primera película Los muñecos de Chucky, cada uno estaba basado en una profesión Bueno, ser un indio no es una profesión Pero en fin, ahí estaba también Aquí tenemos al carpintero, tenemos al bombero Y al indio Que parece ser que en el universo Chucky es una profesión Le damos la vuelta y seguimos teniendo más Tenemos el vaquero para enfrentarse a los indios Tenemos un militar, un doctor Y luego un jugador de béisbol aquí abajo Estos serían los diferentes Good Guys Que estarían dentro del universo de la película Y además cada uno tiene una frase Vamos a darle la vuelta en la parte trasera Nos muestra el mítico icono que tenemos en la saga Este por ejemplo aparece en el camión de la factoría Good Guys Y también en la entrada de la fábrica Me es curioso porque mezcla la saga completamente Esta tipografía se usó en las secuelas de Bright City y demás Y luego tenemos imágenes de los diferentes muñecos que se pueden hacer Aquí tenemos el muñeco con la cara de la primera película Aquí tenemos el muñeco con la cara destrozada Y aquí tenemos el muñeco cicatrizado de la novia de Chucky Vamos a abrir Como veis la forma de apertura es en velcro Aquí tenemos en este lado uno de los muñecos Y aquí se nos presenta todo lo que lleva el muñeco bastante bien Ahí tenemos la cabeza de la película original La cabeza partida del muñeco diabólico 3 Y la cabeza del cicatrizado Aquí tenemos la muñeca Good Guys cuando es pose muñeco Que se diferencia de la pose cabrón por así decirlo de muñeco Y luego el resto de accesorios Podemos ver el martillo con el que mata a Maggie Podemos ver el bate de béisbol con el que le pega una hostia a Andy cuando es pequeño El cuchillo Voodoo Tenemos diferentes tipos de cuchillos La regla con la que mata a la profesora de Andy Y la pistola que utiliza en Bright Y luego tenemos diferentes... Ah bueno aquí está también la navaja con la que mata al peluquero de muñeco diabólico 3 Y luego tenemos aquí diferentes manos que se adecúan a las diferentes armas y accesorios que vienen en esta colección Ahora voy a pasar a mostraros un poquito más detalladamente cada cosa Vamos a dejar la cajita por aquí Vamos a ir sacando los accesorios Pero antes voy a quitar este plástico de aquí Para que veáis lo que hay también dentro Aquí dentro como podéis ver está pegado con un celo Pero aquí tenemos este cartón para que montemos nuestra propia cajita de Good Guy Como podéis ver aquí Aquí meteríamos el muñeco que quisiéramos poner Y luego cerraríamos y tendríamos el muñeco en nuestra pequeña cajita de Good Guy Como podéis ver es una caja que imita perfectamente como son las cajas de la película original Bueno de la trilogía porque realmente luego no se vuelve a ver esta caja Pero aquí tenemos como sería simulando la cajita Bastante chulo Bien, apartamos esto para tener más sitio Y vamos con todo lo que contiene esta parte de aquí También lo voy a apartar para que se vea bien cada accesorio Empezamos por las cabezas Y aquí tenemos la cabeza del Good Guy Chucky cuando está cabreado de la primera película Y del Chucky cuando le parten la cara en la feria En la parte final de Muñeco Diabólico 3 Me gusta el detalle de que están diferenciados y se nota cuál es cuál Es decir, el de la primera película Si nos acordamos de ella Tenía la cara un poquito más fina Mientras que Muñeco Diabólico 2 y 3 engordó La cara era un poquito más gordita Y esto nos ha sabido recrear muy bien Si os fijáis también tienen los detalles de las pequitas Las cejas de este Que son exactamente igual que las que tiene Y las cejas que en este caso son pintadas Que tenía el Muñeco Diabólico 3 Voy a darle la vuelta a este para que veáis exactamente cómo es Esa parte Veis cómo está más pintada con un tipo de brillo Para que destaque más Se ve incluso los nervios de la cabeza partida Está realmente genial El nivel de detalle es estupendo A pesar de ser unas figuritas tan pequeñas Y aquí tenemos la otra parte La parte normal Con sus pequitas Sus cejas pintadas Y su ojo normal Y bueno, esto que ya lo había enseñado Pero aquí lo veis con más detalle Es exactamente igual que el de la primera película La última cara sería esta de aquí La del Muñeco Cicatrizado Como veis tienen las mismas cicatrices Las cicatrices están perfectamente representadas Si alguno se queda mirando mis uñas Si me muerdo las uñas No es nada nuevo Ahí tenemos el agujero del ojo Que quizás está un poco más arriba de lo que debería Debería estar un poco más centrado Pero en general está bastante bien Está muy bien recreado Y mantiene sus pequitas No sé Creo que el nivel de detalle es bastante grande Pero sobre todo los accesorios más pequeños Que voy a mostrar a continuación Es por ejemplo el caso de estas manitas Como veis Cada manita tiene una forma diferente Eso es para que se adecue bien A los diferentes accesorios que tenemos En esta colección Por ejemplo tenemos una mano que es para la pistola Y después tenemos las manos para los cuchillos Y demás Vamos a ver que más accesorios tenemos Aquí está el bate de béisbol Con el que Chucky le pegó una hostia en la cabeza a Andy Para poder hacer el conjuro de transferencia de Alma Es un bate bastante básico Como veis totalmente marrón Pero es uno de los objetos que tenemos La pistolita vista en Bright of Chucky También es uno de los objetos Es hiper pequeño Si lo cojo con las manos no lo veréis Porque tengo unos dedos bastante grandes Y no la veréis Esta es la mejor forma de que podáis verla Mirad como es La verdad es que el nivel de detalle es muy amplio No lo puedo mostrar del todo bien Ya digo Si meto las manos es que no lo vais a ver Así que prefiero mostrarlo así Y ya está Esta es la pistolita Aquí tenemos el martillo Con el que Chucky le pegó en la cabeza a Maggie Y ella exageradamente salió por la ventana Mirad el detalle de este martillo Como pone lo de Good Guy La marca del muñeco La marca de la empresa Es un martillo que venía dentro del muñeco Lo que yo me pregunto es ¿Por qué meterle un martillo real a un muñeco de juguete? En fin Ahí tenemos esta réplica del accesorio Bastante chula Es el turno ahora de la navaja Y es que con esta navaja Chucky mató al peluquero militar de la tercera entrega Presto you are dead Aquí tenemos otro cuchillo usado en la saga Concretamente creo que este cuchillo Es usado también en muñeco de abólico 3 Aunque ahora mismo no estoy seguro Porque es bastante random Este es el cuchillo típico usado en varias películas de Chucky Como veis no tiene nada diferente ni novedoso Es un cuchillo tal cual Me he dejado para el final los que me parecen a mi los mejores accesorios Por ejemplo esta regla Creo que os fijéis muy bien en los detalles que tiene esta regla Todos los numeritos Las letras de Good Guy Play Pals Toys Hay un Chucky también por ahí en medio Está exactamente todo No se han dejado nada Y en la parte trasera lo mismo Es igual Todos los números y demás Es sin duda perfecto Otra de las que me gustan Es este cuchillito de aquí Este cuchillito tan pequeñito que veis aquí Es bastante importante Porque este cuchillo Es el que Chucky después destroza Para ponérselo en la mano Y quedarse de esta forma Ahí lo tenemos Como veis aquí lo podéis apreciar Es el mismo cuchillo en ambos casos Mirad las filas de las hojas Es el mismo cuchillo en ambos casos Pero esta es la versión en la que él se lo ha puesto en la mano Muñeco Diabólico 2 Y esta es la versión normal que utiliza para perseguirlos por la fábrica El nivel de detalle me sigue asombrando Y finalmente para mí el mejor accesorio es este de aquí El cuchillo Voodoo Este cuchillo Voodoo que solamente se le vio en Muñeco Diabólico 1 Que lo usa para matar a John Y luego se vio en la maldición de Chucky Que lo usa para dejar inválida a Nika Cuando le atraviesa la barriga embarazada a Sarah Este es el cuchillo Voodoo Por delante, por detrás Son exactamente igual Pero la verdad que es que el detalle es exactamente idéntico Y ya para terminar es el turno de la figura central Ahí tenemos al muñeco Es totalmente articulable Y ya habéis visto que se pueden quitar las manos y la cabeza La cabeza que tiene aquí en este en concreto es La de cuando es un good guy normal Sin movimiento Cuando hace la pose Barbie que se dice Y pues bueno aquí podéis ver como se mueve la mano para cualquier sitio Los pies, las piernas, ahí lo tenéis Las piernas ahí se mueven La cabeza Que también se quita como ya sabéis Y por detrás Que tiene exactamente igual Las mismas líneas en el jersey El mono cruzado Todo es exactamente igual Mirad el detalle por ejemplo En los zapatitos Que son iguales Salvo aquí en la parte de la planta Que no tienen esos dibujitos que tenían los zapatitos en la peli Pero bueno por lo demás Como veis es exactamente igual Así que este sería el muñeco Con sus diferentes accesorios Esto se va a caer Este se va a caer creo Porque es más grande Sí Bueno lo dejaremos así Se ve igual Así que lo dejamos así La otra cabecita Ahí lo tenemos Y el resto de accesorios que pongo detrás Es una figura bastante completita Y de las mejores que tenemos de Chucky Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unboxing De este precioso muñeco Que ya habéis visto Es muy completo la verdad Con muchísimos accesorios Para poder intercambiar con el muñeco Y la caja es perfecta Yo es que creo que lo dejaré así tal cual En la estantería Y ya está Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!